Los reconocidos directores mexicanos Alfonso Cuarón y Carlos Reigadas competirán por el León de Oro de la 75 edición del Festival de Cine de Venecia que este año cuenta con grandes nombres del cine. En total son 21 películas las que competirán por el codiciado León de Oro, entre ellas la historia autobiográfica, Roma, sobre la familia de Cuarón, quien regresa al cine 5 años después del Oscar con Gravity, mientras que Carlos Reigadas compite con Nuestro Tiempo, filme rodado en su hacienda con su esposa como protagonista. El filme, Roma, de Cuarón también competirá por el León de Oro en Venecia, Video, One Media, vía YouTube ¿Qué onda con este festival? Es el festival de cine más antiguo del mundo, que arranca el 29 de agosto con el filme First Man, que narra la historia del primer hombre que pisó la luna. Estará dominado por películas que reflexionan sobre el presente, el pasado, la tecnología, un mundo en transición narrado con estilos muy diferentes. Además, para festejar su 75º cumpleaños, la Mostra preparó una edición especial con numerosos ganadores de Oscar y Palma de Oro, varios de ellos trabajan actualmente para la plataforma Netflix, vetada en otros certámenes internacionales. Carlos Reigadas buscará obtener el León de Oro, Video, Contracampo, vía YouTube ¿Qué otras estrellas de la cinematografía estarán presentes? La lista de los invitados es notable e incluye para la sección oficial además de los Cohen y Chassel, a Yorgos Lanzimos, Mike Leigh, Luca Guadañino, Oliviera Sayas y Paul Greengrass. Entre las grandes firmas que regresan a Venecia figura el alemán Florian Henkel, célebre por el Oscarizado, La Vida de los Otros, quien compite con obra sin autor dedicada al nazismo y el comunismo. El francés Jacques Saudiar, ganador de la Palma de Oro con The Pan, participa también con The Sisters Brothers, un western europeo e irónico con los hermanos vaqueros Jacques Hilenjal y Joaquin Fénix quienes desfilarán por el tapete rojo, el jurado. El jurado internacional estará presidido por Guillermo del Toro, vencedor del León de Oro el año pasado con La Forma del Agua y premiada además con cuatro estatuillas en Hollywood. El certamen rendirá homenaje fuera de concurso al expresidente uruguayo José Mujica, quien confirmó su presencia en Venecia, para asistir al documental El Pepe, Una Vida Suprema, del cineasta serbio Emir Kusturica, dos veces ganador de La Palma de Oro en Cannes. El año pasado, el mexicano Guillermo del Toro ganó el León de Oro en la Mostra de Venecia. Video, El País, vía YouTube, Venecia recordará a un mito del pasado, al artista probablemente más versátil del siglo XX, Orson Welles, al proyectar la versión terminada, gracias al coloso Netflix, del filme inconcluso, El otro lado del viento. Un documental narrará paralelamente esa hazaña que tardó 40 años, Netflix es una realidad, no se puede ignorar. No vamos a excluir películas porque sean producidas por ellos, explicó Barbera, quien gracias a ese principio contará en el lido veneciano con verdaderos pesos pesados del cine mundial, asterisco con información de AFP, podría interesarte. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón harán un remake de, Las Brujas, Alfonso Cuarón estrenará, Roma, en el Festival de Cine de Nueva York, el día después, la iniciativa ciudadana de Diego Luna, Guillermo del Toro e Iñárritu, Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!